Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Te saluda Aiton Sotomayor junto a Eric Van Erven de B&G Naturales y Orgánicos. Somos Bodega Velázquez y hacemos el pisco multimedallero internacional que inicia toda la ruta del pisco del Perú, donde en Barranca al norte de Lima y además miembro del consorcio Primim Pisco Perú, formado por solamente 8 marcas pesqueras seleccionadas, evaluadas y respaldadas por Promfero. Velázquez, la ruta del pisco empieza aquí. Bodega Velázquez tiene produciendo ya 16 años y tenemos ya distribuidores en todo Lima. Uno de ellos, uno de los mejores y máximos restaurantes es B&G Naturales y Orgánicos. Y distribuye a toda Lima y a todo el Perú. Precisamente B&G Naturales y Orgánicos se encarga de la distribución en buena parte de Lima y es representada por un gran amigo, un genial caballero, quien ha venido de los Países Bajos y es más peruano que la papa y tan peruano como el pisco. El señor Eric Van Erven, a quien quiero presentar. Buenas tardes Carlos, yo soy Eric Van Erven de B&G Naturales y Orgánicos. Estamos en la empresa cuatro años en el mercado, también multipremiado por excelencia y sostenibilidad. Nosotros no somos un distribuidor, de marca Velázquez, pero también estimulamos en un turismo. Hacemos capacitaciones, catas y maridaches. Tenemos una gran línea de piscos y vinos, todo artesinales y el hecho en Perú. En Armas tenemos una gran línea de otros productos, naturales y orgánicos, como chocolate, café, cacao, mieles y todo el resto. Hoy día y mañana estamos en la feria de turismo y especialmente para la feria, estamos elaborando un tour estas viernes y este sábado, dos días full day a Barranca y Patifilca. El tour esquiado está en el hotel Chavín, el mejor hotel de Barranca. El segundo día íbamos a Patifilca y visitamos profundo, puede coger uvas, catas de piscos, catas de vinos, un plazo de coquelería, todo incluye esta trip. Dos desayunos y dos almuerzos también con vino. El trip solo cuesta 350 sols, full day, todo incluye. Estamos en el stand 41 en la feria Ayacucho, Perú y el mundo, en la zona de Ayacucho. Ubíquenos en Bodeo Velázquez e inscríbanse para este fan trip de dos días, en el cual conoceremos Caral, Barranca, Pativilca, el Museo Bolivariano, el Valle Pativilca y el Fundo Las Juanas, el punto de inicio de toda la ruta del pisco de Perú y la cuna de Pisco Velázquez, el pisco que ustedes merecen. Hasta mañana. Hasta mañana.